Vamos al sorteo número 6788 del Samán de la Suerte para hoy, domingo 6 de marzo. Estamos en presencia de los delegados de AL, Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos. El número ganador es el 4, 1, 6, 7, 41, 67. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.